La pregunta que me hace todo el mundo, Juan Carlos, los intereses están subiendo, los precios de las casas están subiendo, ¿hasta cuándo esto va a seguir? Aquí hay una entrevista que le hacen a Sheila Bair, ex presidenta de la Corporación Federal de Seguros de Depósito, lo cual ejerció desde el 2006 al 2011. Para aquellos que no saben, el 2006 fue cuando empezó el tema de la mayor burbuja que tuvo los Estados Unidos. Ella desde que llegó a su puesto empezó a hablar sobre ese tipo de burbuja y bueno, aquí está hablando ella de nuevo. Pero antes de decirte qué dijo en esta entrevista CNN, déjame explicarte un poquito para que entiendas qué cosa es el FDIC o FDIC, la Corporación Federal de Seguros de Depósito. ¿Qué cosa es eso? Esto empieza desde 1929 cuando la gran depresión y ahí fue donde el gobierno federal dijo, bueno, ¿sabes qué? Para que la gente confíe en los bancos. Vamos a creer que si un banco fracasa o es decir, entre una bancarrota, esta Corporación Federal de Seguros de Depósito le va a cubrir hasta 100 mil dólares. Y bueno, en octubre del 2008 con el tema de la inestabilidad y fue la otra crisis más grande que hubo desde la gran depresión, dijeron, oye, ¿sabes qué? Te voy a dar 250 mil en vez de 100 mil que había antes. Sí, pues hay que darle confianza a la gente de alguna forma. Entonces ya sabes, esa era la expresidenta y fue la primera que dijo, oye, esto va a explotar. Y ahora está hablando de una posible burbuja. Vamos a ver qué dijo. Bueno, dice que la asequibilidad de la vivienda es ahora peor que antes de que estallara la burbuja de 2006. Dice que hablando de una burbuja, ese es un desequilibrio clásico entre la oferta y la demanda. Dijo recientemente Sheila Baird a CNN. Baird se desempeñó formalmente como presidenta de la Corporación Federal de Seguros de Depósito y fue una de las primeras personas en reconocer el riesgo total de los préstamos hipotecarios de alto riesgo que ayudaron a eliminar la burbuja inmobiliaria que precedió a la gran recesión, como ya acabo de decir. Baird dijo a CNN que los precios de la vivienda en Estados Unidos hoy están burbujeando después de años de tasas bajas en el 2020, 2021 y principios del 2022. Cuando las tarifas eran más baratas, es decir, los intereses eran más baratos, mucha gente querían comprar. Al final se produjeron aumentos de precios realmente espumosos o burbujeantes. Eso fue bastante predecible, dijo Baird a CNN. Se está gestando una burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, pero no es la burbuja que ya conocemos. Vamos a ver qué quiere decir con eso. Una burbuja inmobiliaria puede ocurrir cuando los precios de las viviendas suben tanto que se separan de la demanda. Durante años, a medida que los precios de las viviendas se han disparado y los problemas de asequibilidad se han agudizado, los expertos y economistas en viviendas han seguido insistiendo que en el mercado inmobiliario actual no está experimentando el mismo tipo de burbuja que a mediados de las décadas del 2000. Tampoco han predicho una crisis devastadora que condujo a la crisis financiera del 2007 y 2008. Sin embargo, investigadores del Banco de la Reserva Federal de Dallas advirtieron el año pasado que existe una creciente preocupación de los precios de las viviendas en Estados Unidos. Se estén desviando nuevamente de los fundamentos debido a la exuberancia que hizo subir los precios desde 2020 hacia finales del 2022, cuando las tasas de intereses hipotecarias estaban alrededor del 3 al 4 por ciento. Las bajas tasas combinadas con el miedo a perderse algo a medida que los precios se disparaban, impulsaron a los estadounidenses a comprar viviendas a medida que la pandemia del COVID avivó la creación de más hogares, abrió oportunidades de trabajo remoto y alentó a más personas a buscar casas grandes a precios más bajos. O sea que lo que vamos a estar viendo ahora es algo que no es parecido a lo que habíamos visto antes. Otra cosa que dijo la expresidenta es que la mayoría de las personas que le dan like a estos videos supuestamente van a agarrar un mejor interés que las demás gentes que no le dan like. Ah, es una broma, pero si me das un like no me pongo bravo y ojalá que muchas cosas buenas te pasen. La buena vibra siempre es importante. Así que dame ese like, suscríbete si no lo has hecho y si eres una de las personas que llega hasta el final de este video, pues te felicito porque ahí es donde viene el momento donde yo voy a leer todos los comentarios. Así que me gustaría ver tu comentario de qué crees, cuándo va a llegar esta nueva recesión o cuándo tú crees que va a explotar esa burbuja. Interesante, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo. Dice, ¿por qué los precios de la vivienda son tan altos? Culpa del trabajo remoto, no a la burbuja especulativa, según estudio de la FED. Interesante, vamos a ver qué dice. Aunque Bell dijo que los precios de la vivienda deben corregirse a la baja, no espera que eso suceda pronto porque Estados Unidos también está experimentando una escasez de viviendas, lo que ha ayudado a mantener los precios altos, incluso en medio de las altas tasas de intereses actuales, según CNN. Si la oferta sigue siendo limitada, esto podría continuar durante algún tiempo, dijo CNN. Bell no espera que la burbuja explote, pero dijo que dejar que se desimple un poco sería algo bueno para la economía. Las personas que ya son dueñas de casa y dice ella, soy yo una de ellas, no quieren que escuchar eso. Pero aquellos que quieren ser propietarios esperan que los precios de vivienda bajen. Como ya te dije, ella piensa que no va a ser lo mismo que lo que hemos visto anteriormente y es debido a que las personas que ya tienen casa tienen los intereses bien bajos, no están dispuestos a vender y, sin embargo, los bancos no han cometido los errores que cometieron en los años de crisis anteriores. Por lo tanto, si hay alguna recesión, las personas que ya tienen sus casas con los bajos intereses no se van a ver afectadas. Ahora, yo en lo personal pienso que las personas que están comprando en este momento están ya, por supuesto, en desventaja con esas personas, pero es difícil de comparar y según lo que está viviendo el mercado en este momento, no hay casi construcción. Por lo tanto, eso es lo que va a hacer que los precios sigan subiendo y la cantidad de personas que está entrando a este país, como ya he dicho en otros videos, y han visto por ahí algunas imágenes, es exoberante. Por lo tanto, eso justifica estas subidas de precios. Ahora, esto es lo que yo le aconsejo después de escuchar esto. Yo no me compraría en este momento una casa de lujo. Yo me compraría en este momento una casa con un estudio, algo que me haga el pago mensual más bajo. Porque sí, eventualmente va a haber algo que pase en el mercado, pero a mí no me va a afectar si yo tengo a alguien que me está ayudando a pagar la renta. Ya usted sabe lo que pasó en el 2007-2008. Por lo tanto, los precios empezaron a bajar, pero ahora en este momento están al doble de lo que estaba en el 2007-2008. Por lo tanto, es cuestión de tiempo. Y si usted espera tres años, cuatro años en lo que se recupera el mercado y todo eso para empezar a comprar, lo más probable es que no pueda comprar porque en ese momento es cuando la economía está hecha un desastre, usted no tiene trabajo, todas las condiciones están como que para que no puedas comprar. Y es por eso que yo siempre trato de comprar, no importa en qué momento y qué crisis sea, porque siempre va a haber mejores momentos o peores momentos. La idea es tomar acción. Vamos a decir que se repite en el 2024, lo mismo que pasó en el 2008. Bueno, y pasan 10 años y un águila por el mar, los vuelven a subir los precios de las casas y yo lo único que necesitaba era un inquilino en el garaje que me ayudara a pagar la casa. Eso es lo que tiene que hacer usted. Olvídese de burbuja porque las casas siempre van a subir. Eso no lo para nadie. Para que las casas empiecen a bajar y sea lo opuesto a lo que ha pasado en más de 100 años. Ese sería el apocalipsis. Es decir, los millonarios van a perder donde tienen metido todo su dinero, que es en bienes y raíces. Y eso, eso no le va a pasar a ningún millonario. Usted y yo que estamos empezando a prender en este país, lo que tenemos que hacer es asegurar aunque sea una migaja del pan y comprarme algo. No regalar el dinero a otra persona. Porque sí, eso es lo que va a hacer usted si sigue pagando renta. Bueno, ahora llegó la parte que más me gusta a mí y es la de leer los comentarios que a todas las personas estas que llegaron hasta el final me comentaron. Es el momento de que usted y yo podemos tener una conversación y bueno, yo poder responderle a todas sus preguntas. Bueno, aquí tengo la primera pregunta de Gustavo. Dice, hay que cuidarse mucho de las estafas con los cursos de todo tipo. Buena información. Así mismo es, Gustavo. Gracias por el comentario. Dice Yalile, importante para saber qué decisión tomar. Gracias, Yalile. Claro que sí, eso es con respecto a este video que hice de no compres cursos para invertir en Real Estate. Si antes no ves este video. Dice Adiel, gracias por la información. Gracias, Carlos. Gracias, Juan Carlos. Interesante y útil esos consejos. Lina, dice que buena información. Ariadne, excelente información. Gracias a ustedes. Borges, dice tus videos siempre nos enseñan cosas nuevas. Gracias, excelente trabajo. Darnelli, gracias por la info. Eric Maimo, dice y en Georgia también tiene quien le ayude. Entonces llámenos al número que le voy a dejar ahí en pantalla. Y claro que sí, tenemos alguien, nos llama y te vamos a buscar a alguien que hable español y que te ayude con la compra de la casa. Bueno, aquí tengo una pregunta de Willy. Dice, buena, tengo una duda. Si sacas una tarjeta de crédito de Best Buy o una mueblería, te dan $3,000 dólares y los $3,000 dólares lo gastas y no te cobran intereses por el primer año. Son promociones de las tiendas, pero el 100% de crédito no es negativo. Baja mucho el crédito. Dice, muchos hemos hecho eso todo el tiempo. Con televisores, muebles, teléfonos, etc. Asimismo es, Willy. Me alegra que hayas entendido lo que hablamos en este video de cómo construir un crédito de más de $800. Si quieres ver ese video, está buenísimo. Fue un video en vivo que hice y te explico cómo hacer un crédito alto. Cuando tú vas a una tienda y te compras un inmueble, estás utilizando el 100% del total de crédito. Por lo tanto, eso te baja bastante el crédito. Bueno, a todos les doy un like y un corazón. Y gracias por comentar. Bueno, eso es todo por hoy. Mi nombre es Juan Carlos Carreras. Soy realtor e ingeniero aquí en Las Vegas. Pero si está interesado en comprarse una casa o vender una casa en cualquier parte de Estados Unidos, llámenos porque le vamos a poder recomendar a alguien. Eso ha sido todo por hoy. Pero recuerde que estamos todos los lunes, miércoles y viernes a las 12 del día. Y estamos haciendo los en vivos. La mayoría de las tardes a eso de las 5 de la tarde. Así que si tiene alguna pregunta, recuerde vernos a las 5 de la tarde en vivo de lunes a viernes cada vez que tengamos un chance y no estemos entregando alguna llave a algún cliente. Nos vemos. Chao. 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 Gracias por ver el video.